Muy buenos días. Estamos ya día jueves meditando en Natanael, un hombre íntegro o conectados al cielo, como fue el título que dimos el domingo a la meditación sobre la vida de este hombre, la amistad que tenía con Felipe y el extraordinario encuentro que mantuvo con el Señor Jesús. El domingo compartíamos una idea principal que quiero recordar esta mañana. Una de las cosas hermosas de la vida cristiana es la de compartir con los que amamos las bendiciones espirituales que Dios trae a nuestras vidas. Cada bendición que Dios nos da se multiplica cuando la compartimos. Una de las cosas por las cuales dejamos de compartir bendiciones o dejamos de amar a las personas es por el prejuicio. Y como hemos comentado el domingo pasado, Natanael rápidamente respondió al anuncio de Felipe con una expresión completamente prejuiciada acerca de Nazaret. Es que de allí puede salir algo bueno. Le había hablado de que habían conocido al Mesías, aquel de quien habían hablado los profetas y las escrituras, aquel tema que había sido su anhelo, su conversación y parte también de la amistad que mantenían entre ellos. Sin embargo, el nombre Nazaret queda retumbando en la mente y el corazón de Natanael de modo tal que él responde acerca de si de ese sitio de Nazaret pudiese salir algo bueno. Así que el domingo, de una manera breve, nos detuvimos para hablar acerca del prejuicio. En el caso de Natanael o Bartolomé, estaba fundamentado en la emoción y el fanatismo. Es probable que algún enfrentamiento con su propia aldea, Caná de Galilea, y esta otra fuese lo que motivó la respuesta que surgió del corazón de Natanael. Hemos dicho que desde el punto de vista de la escritura, el prejuicio es una actitud de parcialidad contra lugares, contra personas o contra ideas. A veces está tan firmemente arraigado que rechaza toda evidencia en su contra. Usamos muchas veces objeciones basadas en la emoción, en el fanatismo y en las generalizaciones. En el caso de Natanael, es un prejuicio contra lugares, que no sólo estaba anidado en el corazón de Natanael, sino que también la vemos en las autoridades cuando les dicen que Jesús es el Cristo. Y entonces, algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo, o los fariseos que decían, eres tú también Galileo, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los prejuicios pueden ir contra las personas. Y el prejuicio que tenemos contra las personas a veces es por una actitud de superioridad, como encontramos aquí en el Evangelio mismo de Juan, cuando dicen que capítulo 7 y el versículo 49, más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Era una frase que surge del corazón de las autoridades religiosas de aquellos días. Mirando el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Saúl sufrió este desprecio cuando, después de ser escogido rey, algunos decían, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Más tarde es Nabal, el que menosprecia a David y a sus hombres, que le habían protegido y que cuando estaban esquilando las ovejas, envía a sus hombres para recoger un donativo de parte de Nabal. Y Nabal dice, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Luego, en la propia vida del Señor, él habla del fariseo y del publicano. Y la forma en que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Prejuicio por una actitud de superioridad, o que el Señor nos guarde de menospreciar a otras personas, de pensar que somos algo más que ellas, de tenerlas en poco, porque Dios nos ha dado una forma de vida diferente, porque nos ha dado una familia más estructurada, porque hemos nacido en un hogar donde los recursos económicos y los medios han sobreabundado por la gracia de Dios. Pero a veces nosotros tenemos una actitud de superioridad y de desprecio hacia las personas precisamente por esto. Hay prejuicio que a veces se basa en el temor o en la envidia. El temor fue lo que llevó a Faraón, en un acto de prejuicio, a pensar que tenía que oprimir a los hijos de Israel. Eran un pueblo mayor y más fuerte que nosotros. Seamos sabios, dice Faraón, para que no se multiplique. Y aconteciendo que viniendo la guerra, se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Así que los egipcios les tenían temor a los hijos de Israel y por eso precisamente los esclavizaron y les hicieron servir con dureza, dice el capítulo 1 de Éxodo, versículos 12 y 13. Más tarde es el prejuicio que surge en el corazón de Saúl. Tenía temor de David y tenía envidia de David. Le habían dado a David diez miles cuando a él solamente, las mujeres cantando, le habían otorgado nada más que miles. Y entonces dijo, no le falta más que el reino. Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Y dice más tarde que tuvo temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Así que aquí tenemos un prejuicio basado en el temor, el caso de los egipcios o en la envidia y temor. Ambas cosas presentes en el corazón de Saúl. Es probable que esto surja también en nuestros corazones. El temor o la envidia. Mirar a otros que tienen más dinero, mirar a otros que tienen más talentos, mirar los hijos de otro matrimonio que de pronto destacan más, traen mejores notas y les tenemos envidia. Esto no debería anidar en el corazón de ningún creyente, de ningún creyente fiel. Pero a veces nuestra baja autoestima nos lleva a tener prejuicios contra esas personas. Tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que ser agradecidos por los hijos, los talentos, los medios que Dios nos ha dado. Aceptar el plan y el propósito de Dios para nuestra vida y entonces responder a su plan y a su propósito y tratar de progresar, de crecer, de animar a los nuestros a mejorar, pero de ninguna manera hacerlo por competencia, por intentar que sean mejores que los demás, intentar que sobresalgan sobre los demás. Todos estos prejuicios son pecaminosos. Hablan de nuestra baja autoestima. Hablan de nuestro sistema de valores que puede estar completamente equivocado y que puede llevarnos a una gran experiencia de frustración, de amargura y de rencor hacia otras personas. Por eso es que dejamos de ser un medio de bendición para otros. Y realmente ese es el desafío. Una de las cosas más hermosas de la vida cristiana es la de compartir con los que amamos las bendiciones espirituales que Dios trae a nuestra vida. Cada bendición que Dios nos da se multiplica cuando las compartimos. Pero si nosotros somos personas con prejuicios, podemos estar haciendo que la bendición que Dios nos ha dado deje de ser efectiva en la vida de los demás y dejemos nosotros de gozarnos en ella porque dejamos de reconocerla y de alabar a Dios por sus bendiciones. En Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 9, la palabra de Dios habla mucho acerca de esto. Y dice la escritura, bueno, no vamos a leer todo el pasaje porque el tiempo no nos lo permite, pero dice allí en Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 9, voy a buscarlo aquí en mi Biblia de estudio porque no me está respondiendo el ordenador. Estas cosas pasan muchas veces en el directo. Pero en Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 9, se habla allí del respeto debido a los pobres. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y prestas especial atención al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate en buen lugar y al pobre le dices, quédate allí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Mostrar favoritismo es malo por varias razones. Demuestra que el sistema de valores de la persona es falso. Dice el versículo 3 que prestamos atención a los anillos de oro que trae o a la ropa de marca que viste y menospreciamos al pobre. Deshonra al pobre a quien Dios honra. Dice el verso 5, hermanos míos, amados, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Así que deshonra al pobre que Dios se encarga de honrar. Pero también esto favorece a los opresores porque el verso 6 dice no os oprimen los ricos y no son los que os arrastran a los tribunales. Y sin embargo, a veces les favorecemos con estos prejuicios. Y finalmente el verso 9 dice que es pecado porque si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es duro pensar que Natanael, a quien el Señor va a hablar de un hombre íntegro, estaba teniendo en su vida este perfil de tener prejuicios que el Señor nos guarde a nosotros de ello. Mi oración escrita esta mañana es, Amado Padre, perdóname por los prejuicios de mi corazón hacia otras personas. Ayúdame a ver a los demás como tú los miras con tu amor, tu gracia y misericordia. Que no caiga en el error de hacer acepción de personas y que yo ame a mi prójimo como a mí mismo, tal como tú me enseñaste, con tu vida y con tu ejemplo. En tu nombre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.